La presencia del presidente del gobierno, los homenajes a Pepa Flores, la actuación de Antonio Banderas con su compañía de teatro, son solo algunas de las anécdotas que deja la gala número 34 de los Premios Goya. El gran triunfador de la noche de los Goya ha sido Pedro Almodóvar con su película Dolor y Gloria, aunque la gala ha dejado otros momentos para el recuerdo. Entre tantos premios, uno de los más especiales ha sido el Goya de honor a la actriz y cantante Pepa Flores. Antes de que sus hijas hayan recogido el galardón, Amaya Romero ha hecho su particular homenaje a Marisol con una emocionante y sentida actuación. María Esteve, hija del artista, ha mostrado su emoción en la gala. Querida Pepita, este Goya de honor es para ti. Silvia Abril y Andreu Buenafuente han repetido como maestros de ceremonia, en una gala en la que a Almodóvar se le ha escapado que Penélope Cruz entregará la categoría a la que está nominada Dolor y Gloria en los Oscars. Así podrá revivirse el famoso grito de la actriz cuando entregó el Oscar a Almodóvar por Todo sobre mi madre. También ha sido entrañable y emotiva la entrega del Goya a actriz Revelación a Benedicta Sánchez por su papel en lo que arde. La actriz, de 84 años, ha cautivado el corazón de los asistentes con su discurso. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Antes de la gala, por el fotocall han pasado personajes de la esfera política del país, de la que cabe destacar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los ministros de Consumo y Cultura, Garzón y Uribes, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aunque una de las grandes protagonistas ha sido María Casado y su vestido. Con un homenaje hecho vestido. Es un vestido de Sara Montiel, que Taís me ha dejado del armario de Sara. Tenía muchas ganas y buscaba un vestido especial. Así ha sido una gala de los premios Goya, que fue vista por casi 4 millones de espectadores en la televisión.